Gracias. En esta reunión de socios de febrero de PMI Madrid Spring Charter. Vamos a empezar ya con ella. Como siempre me presento, mi nombre es Jesús Rodríguez, soy PMP por PMI y colaboro con el capítulo desde la posición de vicepresidente segundo y hoy estoy aquí encaminado a él como presentador de este capítulo. Bueno, con nosotros llevando la parte técnica, hoy está haciendo un poco de orden, porque está llevando la parte técnica y además va a ser exponente una de las ponentes. Nympha es senior programar, es profesional de Scala Master, es estudiante de PMI y es PMP por PMI. Y si queréis hacer más, lo que dice el índice. La agenda, pues, como hablamos, con esta nueva introducción, es la primera ponencia que nos va a hablar de la introducción. Gracias. Y por último, apartado de conclusiones hicieras, como es eso, es que tenemos un poco la evolución del capítulo y del tema en general. Y vamos ya con la teoría de las monedas, como he dicho, con Ángeles Gómez, que nos van a hablar de la revolución industrial 4.0 y de la comercialización. Y vamos a empezar con un vídeo, que lo voy a poner ya. Y vamos a empezar con un vídeo. 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 ¡Gracias! Buenas tardes, bienvenidos al futuro. Lo que acabáis de ver es una acción con cierta ciencia ficción, pero lo que habéis visto es el prototipo, y de hecho lo habéis visto ahí anunciado, de mi compañía, de Mercedes-Benz, para Economistraining, que lo habéis funcionando. Es decir, una producción autónoma, y otra serie de innovaciones que van a venir, pero en muy cortito tiempo. He dicho bienvenidos a su nuevo, pero en realidad casi casi es... Empezamos ya. Es el kick-off de la revolución industrial, de la cuarta, para ser exitoso. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Sí? Perdón, creo que tenemos problemas típicos. ¿Qué es la revolución industrial? ¿Qué es la revolución industrial? Bueno, porque estamos oyendo a varios términos y nos matamos un poquito. Bueno, es el siguiente nivel de desarrollo tecnológico dentro de la industria, después de la computación. Tenemos que pasar de las grandes, de los grandes exportadores y más ordenadores al EG, y después del siguiente paso es la cuarta revolución industrial. O sea, la digitalización y los cambios sociológicos. Porque no estamos hablando solamente de cambios digitales, sino de cambios incluso a niveles de genética. ¿Me oís bien? El micrófono. Gracias. ¿Cuándo empezamos a hablar de la computadora de la revolución industrial? Bueno, pues empezamos a hablar de la computadora de la revolución industrial, a menos en el foro de la voz. Para ser correctos, nos hacemos conscientes de que esto está sucediendo en el foro de la voz. Y es en este foro cuando se dan cuenta de que hay una serie de cambios en nanotecnología, en neurotecnología, en robótica, que van a cambiar el mundo. Y van a cambiar el mundo de una manera radical. Y esto va a afectar sobre todo al concepto de propiedad. Hasta ahora sí hemos estado en el final para disfrutarlo. A partir de ahora, vamos a necesitar esto. Para intentar haceros conscientes, monitorizar hacia dónde vamos. Y no te estoy hablando de mucho tiempo, te estoy hablando de 5 a 6 o 7 años. El vídeo que acabáis de ver lo están ahora mismo enseñado en el mobile web. Voy a enseñaros algunos de los cambios que ya están en rotación en cada uno de los niveles. Vamos a empezar con nanotecnología. A partir de ahora vamos a empezar a utilizar lentes de contacto de realidad aumentada. ¿Alguien sabe aquí lo que es esto? No. Bueno, pues esto es que tú o con tu ojo vas a necesitar el amor de perforo. No solamente eso, sino que además te va a corregir la gloria. Que lo sepáis. Y vamos a hablar de pantallas holográficas. Esto es el día X3D2. Las pantallas holográficas van a permitir tener reuniones como esta, pero vosotros vais a estar usados con el concepto Jedi. En este se llama la empresa Zanilla. Está participada por Daimler por el holograma de estos años. O son un poquito friquititos. Eso que veis ahí es el drinkable book. Es un libro que te permite llevártelo y a donde te lo lleves vas a tener agua potable. Imaginad esto en el tercer mundo. Que ya no va a ser tercero. Bayer ha creado un tipo de polímeros que nos permiten mantener la vida útil hasta un año. Imaginad el potencial de esto en los viajes espaciales. Esto que veis aquí es un grano de arena, pero ¿sabéis lo que es? Es una batería triple A. Es decir, la batería chiquitita, la de los juguetes de los niños. Y eso que veis ahí, me voy a parar a montar. Esto que veis aquí es la batería de un coche. ¿Veis la escala? Con un par de ellas vais a poder moverlo en otro coche. Sí, sí. Aquí pone una carga en 60 segundos. Es decir, en el espacio en el que os estoy contando esto, el coche me lo llevo. Vamos a ver los cambios en robótica. Este que está aquí es el de Boston Dynamics. Nos va a hacer la casa. Ya lo está haciendo. Pero tenemos también el robot Atlas. Este estupendo señor se está utilizando ya en defensa. Lo están utilizando los marcos de marcas. Y aquí tenemos a beber. Beber es lo que nosotros llamamos un robot emocional. Ha sido cobrado por algo normal y por Foxconn para la atención al cliente. Es decir, yo llevo al cliente, me pongo delante de gente y me digo, quiero, no quisiera. Abajo tenemos a Asimo. Vamos a mandar a Asimo al espacio. Y ahora vamos a los de 2001 o a la policía del espacio. Si lo puedes pensar, lo puedes hacer. Y aquí tenemos los de los robots que prácticamente se van a utilizar probablemente en salvamento. Esta empresa es cambiarnos información que, bueno, te parecía que lo que no lo hiciera, pero muy probablemente. Bueno, hablemos de inteligencia artificial. ¿Alguien conoce a Alexa? ¿Alexa está por ahí? Sí, ¿verdad? Alexa ya está en casa. No es un susto. Está en casa. Y no de más. Aquí tenéis a RedLift. Esto lo estamos instalando en nuestros coches. Lo que permite este monitor de inteligencia artificial es detectar. Si el conductor está cansado, si al conductor le ocurre algo, etc. Toma el control del coche. YOLO 2000 nos detecta si tenemos suficientes emociones en la nevera. O nos hace falta que el motor rumba, que se funcione. Y aquí tenéis Autonomous Driving para camiones de Mercedes. Quiero que penséis en el impacto en logística si no hay buenas cosas con tonterías. Pensadlo. Y ahora que os he situado un poquito, voy a ver las expresoras. Esto que veis aquí es una fábrica de la idea. Pero no está hecha la fábrica de la idea. Está hecha de casa. He comprado el diseño y me lo estoy haciendo en casa. Esto que veis aquí es un coche. Pero no está hecha la fábrica de la idea de la idea. Está hecha en mi casa. He comprado el diseño y me lo he hecho en casa. Esto que veis es el housing 3D de China. Y aquí veis las casas. Es una realidad. No es un futurible. Estos son los puentes que está utilizando el ejército chino para lograr automatizar la creación de puentes. Que como sabéis es muy importante a la hora de tener controlados territorios. Y bueno, tenemos también medicinas, prótesis. Dentro de poco el brazo de Luke Skywalker pues no va a ser nada raro. Bueno, vamos a hablar un poco de qué pasa en este país o qué pasa en Europa. Veréis, lo más importante son las agendas digitales. Y las agendas digitales no es meterte en el teléfono el Google Calendar. No, la agenda digital es el diseño de la estrategia para poder conducir a tu país hacia la digitalización. Os estoy mostrando el modelo alemán. El modelo alemán está basado en tres pilares. Estrategia, tecnología y modelo productivo. Crearon toda una estrategia basada en estos tres pilares y desarrollados en cinco más. Donde preparaban su estructura productiva para que se pudiera adaptar a la digitalización. Quiero que penséis en qué tipo de industria tiene Alemania. Está muy basada en el mercado de producción, no en servicios, en producción de bienes. ¿Cómo le puede impactar que a partir de ahora la gente no compre la propiedad de esos bienes? Sino que lo alquile. Porque no necesita poseerlo. Poseer algo es algo pesado. Es algo que conlleva a muchas cosas. Dentro de poco mi hijo me va a decir que para qué quiero el coche. Que tengo que pagar el seguro. Los tal, los tal, los tal. Que él tiene el teléfono. Que llama al coche, viene a la puerta de casa, se monta en él y que para qué quiere un coche. Bien. Creo que ya más o menos os he situado en hacia dónde vamos. Y ahora vamos a ver cambios, impactos que ya están sucediendo. A nivel de individuo, de sociedad, a nivel de empresa, de industria, a nivel de producto, a nivel de servicios. Quiero que miréis la nota del World Economic Forum de hace dos años que decía La Cuarta Revolución Industrial podría acabar con 5 millones de puestos de trabajo en los 15 países más industrializados del mundo. La buena noticia para España es que somos un país de servicios. Y si tenemos una buena agenda digital, somos perfectos para adaptarnos a esto. Bien. ¿Cuáles son los impactos en la demanda? Porque la sociedad, el individuo, es nuestra demanda. El individuo es el que nos compra. Y nosotros vivimos del individuo. Bueno. A partir de ahora, ya, las relaciones son virtuales. Y esto se debe a la conectividad. Me voy a relacionar a través de redes sociales. Las necesidades intelectuales y de información crecen. Tengo acceso inmediato a la información. Las necesidades motivacionales son muy importantes. Luego NINFA os va a explicar lo que es el salario emocional. Es decir, mis trabajadores ya no les vale que aunque yo les pague el dinero y les diga que dentro de 6 o 7 meses van a ser consultor senior. Esto no sirve. Quieren ser felices. Quieren realizarse. De hecho, llegan y te dicen, es que no me siento motivado. Quiero que penséis eso. Todo es just in time. Todo es automático. Y cada vez más. Os voy a contar una cosa que va a sonar un poco duro, pero esto es real. ¿Sabéis que el coeficiente intelectual medio en Europa ha subido de 110 a 120? Esto ha sucedido en los últimos 5 años. En Estados Unidos era de 100 y ha pasado a 110. La gestión emocional de todo es mucho más importante que la gestión táctica. Vamos a pasar de sobrevivir a resistir. La resiliencia es muy importante. ¿Y esto cómo se traduce en la sociedad? Si la sociedad aumenta la edad media de vida, se prolonga la edad de la maternidad, la edad de jubilación y da acceso al trabajo, vamos a encontrar una sociedad mestiza. Es decir, con una gran mezcla de culturas. Las relaciones sociales cambian, las relaciones laborales pasan a ser globales. Si no, mirad lo que pasa en LinkedIn y cómo hablamos entre nosotros. La relación con el medio, las smart cities, se vuelve lógica, se vuelve tecnológica. Las relaciones con el producto, la propiedad, desaparecen. Hasta ahora, los abogados nos hablaban de nuda propiedad y usufructo. Olvidaros, la nuda propiedad muere. ¿Esto en qué se traduce? Pues que hay una digitalización de la demanda. Vamos a utilizar el digital entry a través de los móviles, incluso para ir al restaurante. Es decir, estoy en casa, me estoy planchando el pelo y estoy pidiendo al restaurante los platos que quiero. Esto ya sucede. Subid a País Vasco, ya lo veréis. Hay un menor tiempo de entrega de los productos. La conectividad para la petición, mejor ajuste de la necesidad al producto, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con el producto? Que me canso antes de él. Es así. O lo cojo y mañana ya lo he usado mucho. Así que el producto, decae la demanda. Y decae más rápido. Entonces, lo que antes teníamos, una vertical del tiempo mucho más larga, se reduce. Se reduce. Y entonces llegamos a la zona de crecimiento y madurez de un producto mucho antes. ¿Y qué ocurre? Sobre todo en las empresas tecnológicas que están más acostumbradas a esto. Resulta que es más o menos sobre esta zona ya tengo que ir pensando en la siguiente release. En cómo lo voy a cambiar. Entonces empezamos con el Candy Crush y hemos acabado con el Fish Dump. Es el mismo juego. Pero le hemos cambiado todo para que la gente no se aburra. Y esto va a suceder con muchos, muchos productos. Muchos. Vamos a ir pasando de ciclos en los que controlábamos hasta el 5. Y ahora tenemos que meter el 6. ¿Cuál es el paso 6? El reciclaje. Y el reciclaje no solo consiste en reutilizar los elementos para volver a producirlo. No. El reciclaje supone el rediseño. Si alguno ha estado pendiente de lo que ha estado pasando en el Mobile World Congress ayer. Ayer hubo una entrevista que hicieron a Dieter Zetche y al señor Estalla de Microsoft. Y el señor Dieter Zetche, que es nuestro jefe, dijo. O nos transformamos o morimos. ¿Por qué? Porque la gente no va a querer tener coches. Ahora os lo va a contar Ninfa. La gente quiere conducirlos. Ya está. Bueno. Seguro que muchos de vosotros trabajáis con Big Data. Y si no, pues estamos en Microsoft. Seguro. Gracias. ¿Por qué aparece? Porque la demanda y la relación con el producto cambia. Cambia muy rápido. Y entonces necesitas modelos de predicción mucho más ajustados para saber cuándo va a cambiar, de qué manera, qué me van a pedir, cuándo me lo van a pedir, cuáles son las tendencias. Y por eso creamos el Big Data. Hay una necesidad de rapidez en los análisis de datos. Y esto, el volumen de datos, es muy grande. Y necesitamos este tipo de tecnologías. Todo debe ser ágil. En la presentación os he dejado un vídeo del caso de Pepsi, que creo que es muy interesante que veáis. Estructuras de trabajo. Bueno, gracias a todos los que estéis aquí, ya los que están al otro lado del charco. Yo trabajo como jefe de proyecto y hemos venido lanzando los productos más innovadores de nuestra empresa. Entonces, lo que os quería contar es, siempre, en todos los proyectos, ya lo sabéis, el cliente siempre está en el centro. Claro, trabajamos para el cliente y vamos gestionando si de verdad le aportamos valor o no. Y si no, pues tenemos que dedicarnos a otra cosa. Cerrar y empezar otro proyecto. Nuestra empresa tiene más de 125 años de historia. Es verdad que tiene en su ADN la innovación. Cada coche que ha ido lanzando a lo largo de los años siempre ha tenido nuevas funcionalidades. Se innova en el negocio principal, lo habéis visto en el vídeo. Pero, sobre todo, se planifica y hay un discurso que, como se ve en el vídeo, hay una visión que se traslada al cliente y le está contando lo que vamos a hacer. Se cuenta al cliente y se cuenta a los empleados y a los inversores. Hemos visto en el vídeo que nos está diciendo, en mi negocio principal, en mi hardware, que es hacer el motor, voy incorporando una serie de funcionalidades que el producto final va a ser un automóvil conectado, un automóvil autónomo. Ya no voy a necesitar, sí, me va a gustar conducir, pero igual no conduzco ese automóvil desde dentro del automóvil. Ya no necesitamos a alguien físicamente, o no lo vamos a necesitar en unos años, físicamente dentro del coche. Son coches, vemos, compartidos y se ve una ciudad muy limpia. Están apostando por todo lo que es eléctrico. Entonces, a este hardware se le empieza a unir, gracias a la tecnología, gracias a la conectividad, entramos en un nuevo negocio, que son los servicios de movilidad. Y eso lo permite el software y lo permiten las aplicaciones de IT, lo permiten trabajar con otras empresas e introducir en nuestro producto toda aquella tecnología o todos aquellos partners que vemos que nos van a aportar algo a esa visión final. Nuevo negocio, movilidad como servicios de movilidad, como pueden ser tanto compartir los coches, que los vemos ahora mismo en la ciudad de Madrid, el car sharing, aplicaciones de IT que nos permiten estar cerca de aquellos que, tanto de los taxistas como de cualquier otro negocio en el que todavía hay un conductor. Vamos a adentrarnos en otra vertical de movilidad que es el parking. Cuando vayamos en unos meses a reservar unas entradas para ir al cine, probablemente podamos reservar a la vez el parking para que no haya problemas y para que, por ejemplo, todos los que quieran llegar aquí sepan dónde van a aparcar, cuánto van a tardar en llegar al parking. Podré reservar mi sitio de parking, igual quedamos en el parking, juntas, reservamos al lado. ¿Cómo ir desde donde estoy, del punto A al punto B, según, pues no sé, quizás mis valores? Pues quiero ir en la opción más ecológica. Igual opto por el transporte público, igual opto por un coche eléctrico, o opto por la más rápida, o opto por la más barata. Todo eso es el nuevo negocio de movilidad que nos va a llegar. Todo se consigue con agilidad y vamos a hablar de agilidad en las siguientes ponencias, pero aquí me refiero a agilidad en la estructura de la organización. Agilidad no solo en los proyectos, en IT, agilidad en general en toda la organización, que ha de romperse, estructurarse de forma que podamos tener datos para tomar esas decisiones que necesitamos en los proyectos. Necesitamos datos de legal, necesitamos datos del departamento de data protection, necesitamos datos del departamento de marketing, de toda la organización para ir avanzando en nuestra metodología ágil. Y sobre todo, lo que nos hace falta, o lo que nosotros estamos observando y lo que nos ha funcionado en los proyectos es un cambio en la cultura, en la gestión de los proyectos, donde además de tener el objetivo, el cliente, todos los proyectos se centran en tener en cuenta todo el valor que pueden aportar las personas y además en toda la organización, no solamente el equipo de proyecto. Vamos recogiendo datos, información de todas las personas que de alguna forma forman parte en la elaboración de ese producto, en la prestación del servicio. Conseguimos implicación y compromiso y además vamos intentando mejorar no solamente el producto o el servicio, sino todo el proceso. Vamos recogiendo información y vamos atendiendo a las necesidades que tienen nuestros compañeros, que tienen otros departamentos y vamos aportando a ese entregable final constantemente valor. Un punto muy importante, ya que hablamos de las personas, son las relaciones. Estamos enfocados en nuestros proyectos, no solamente en el propósito final, en el entregable, sino en trabajar en colaboración, ya no solo dentro del equipo, sino con otros equipos, en ir más allá, saltar de entorno y siempre tener unas prácticas productivas para conseguir ritmo, para conseguir entregables, porque si no todo se queda en humo. Entrando un poquito más en detalle, en general trabajamos bastante sea a nivel proyecto o sea a nivel empresa, porque todo viene desde arriba, en qué queremos ser, en qué mundo queremos construir y en qué nos motiva, por qué estamos ahí, por qué nos levantamos por la mañana. Trabajamos cada vez más en un entorno colaborativo, intercambiando el conocimiento que tenemos, creando grupos que tienen algún tipo de relación entre ellos, aumentando el capital intelectual entre nuestras conexiones y el capital emocional, porque testear es duro, lanzar una nueva iniciativa y venderla es duro, siempre que tengamos a otros compañeros apoyándonos, animando, vamos a conseguir llegar más lejos. Y un capital social que nos vamos, que vamos generando, que puede que esté en nuestra intranet interna, que es a quién preguntamos si necesitamos saber de algo, quién es esa persona que piensa de forma diferente a nosotros que nos va a aportar algo más. La colaboración en nuestros proyectos ahora es fundamental. Además, lo que intentamos es no repetir y reutilizar todo aquello que ya ha sido desarrollado por otros y nos lo traemos con nosotros. Intentamos salir de entornos en los que normalmente trabajábamos. Inés y yo somos muy eficientes trabajando juntas porque nos conocemos, nos entendemos, tenemos agilidad, pero cuando salimos empezamos a ver qué hacen los demás y nos empezamos a copiar. Y bueno, si nos ayudan, pues también les damos ideas a ellos y también les ayudamos. Entonces, se genera un círculo que va yendo y cuanto más lejos te vayas, más lejos y más diversos sea el entorno, más probabilidades tienes de montar algo que no se parece en nada a lo que pensaste al principio, pero que es muchísimo mejor. Entonces, tendemos a trabajar con startups, a incorporar sus productos dentro del proyecto, a colaborar con BMW, por ejemplo, en algunas áreas, en otras somos competidores, pero en movilidad, el viernes pasado, por ejemplo, anunciamos una YouInVenture con ellos. Necesitamos trabajar juntos porque estos proyectos y esta tecnología es muy complicada. Es necesaria una inversión inmensa. Pero no nos olvidamos de las prácticas productivas. ¿Cómo funcionamos dentro del proyecto? ¿Cuáles son nuestras reglas? ¿Cuáles son las pautas que seguimos? Usamos PMP, usamos Scrum, usamos un método de trabajo que en algunas ocasiones nos inventamos internamente, pero siempre llegamos a un acuerdo. Prácticas productivas que se van complicando, es verdad, cuando empezamos a introducir personas de fuera de nuestro entorno. Y para terminar, pues, simplemente quería deciros que innovamos en productos, en productos y servicios, siempre con foco en el cliente y que las relaciones cada vez son más importantes. Las personas, para nosotros, son el centro de la innovación y siempre nos favorece tener un entorno de colaboración y de diversidad. Os voy a dejar en la última slide un libro que tiene ejemplos de prácticas productivas en organizaciones que han conseguido tener esa dinámica a los que la autora lo denomina hot spot. Está escrito por Linda Gratton, que es una gurú de la London Business School que da unos ejemplos muy fáciles de seguir y muy simples. Así que os lo recomiendo. Muchas gracias a todos. Muy bien. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta para NIF o para Mali Ángeles. ¿No tenemos preguntas? Bueno, si no tenemos preguntas, seguidme. Muchas gracias. Dejáis el mando. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta interesante ponencia. La verdad que el vídeo era muy atractivo y todo en general lo que habéis contado. Bueno, seguimos con Antonio Escandel. Antonio es Project Manager, es ingeniero de caminos, canales y puertos y es PDD por IIS. Y nos va a hablar del Project Management para diseños de infraestructuras. Cuando quieras, Antonio. Gracias. No entiendo qué está pasando porque no había probado. Un momento. Vamos a ver. Bueno, utilizamos un porcarado y salimos del paso. ¿Vale? Vale, perfecto. Gracias. Bueno, muchas gracias Jesús por la presentación. Después de la maravillosa presentación que han hecho aquí nuestras colegas y compañeras, no sabía si se iba a ir corriendo. Bueno, el mundo de la construcción y de las infraestructuras es un mundo mucho más banal, por así decirlo. Y bueno, espero sin embargo que os guste y pueda exponeros un poco, a pesar de que después seguro que tenemos una maravillosa mesa redonda con los ponentes que tenemos después. Bueno, mi nombre es Antonio Escandel, como bien ha presentado Jesús. Soy ingeniero de caminos y voy a hacer un pequeño, digamos, una pequeña presentación acerca de lo que es el mundo de la construcción, de las infraestructuras y más en concreto del diseño de las infraestructuras y cómo hemos intentado, digamos, hacer una pequeña implementación de la metodología PMI en una empresa de diseño de infraestructuras como es la misma. Primero, os haré una breve presentación. Os hablaré un poco en general del sector de la construcción, de las infraestructuras y de la ingeniería en particular, para que la conozcáis todos un poco mejor. Os comentaré un poco la aplicación de estas metodologías, digamos, y estándares del PMI para el diseño de las infraestructuras. Y después, por último, intentaré hablar un poco sobre el futuro del sector de la construcción y de las infraestructuras, que seguro que nos da un importante input para la mesa redonda que habrá después. Bueno, como os he comentado, mi nombre es Antonio Escandel, soy ingeniero de caminos, soy PMP. Por el PMI, hice un PDD en el IES y, bueno, y otras, muchas otras cosas. Llevo más de 15 años de experiencia en el sector de las infraestructuras, tanto en construcción como en proyectos de ingeniería. Y, bueno, pues, por temas del destino, pues, siempre he trabajado en infraestructuras lineales, pues, fundamentalmente carreteras, ferrocarriles, etcétera. Desde 2017 soy director de operaciones en Gipros e Ingeniería. Y, bueno, ya es donde, bueno, aquí tenéis mis datos de contacto, por si queréis, y, bueno, y ahí es donde hemos intentado implementar todas estas acciones. El sector de las infraestructuras, digamos, se engloba dentro del sector de la construcción y es parte del sector económico secundario, de transformación de materias primas. Dentro de ellos, pues, tendríamos subsectores como el de la obra civil, de la edificación residencial, no residencial, y sectores subsectores como el mantenimiento o rehabilitación. Dentro de este mismo sector de la construcción, pues, las características que nos encontramos son un sector con mucha inercia, tiene, está caracterizado por una alta movilidad, un desarrollo tecnológico muy pequeño, eso nos, digamos, nos impide un poco toda la, o, digamos, dificulta muchísimo la digitalización de la que han estado hablando mis compañeras. Precisa mano de obra, poco cualificada, relativamente. Se elaboran productos muy diferenciados, cada, digamos, cada obra, cada construcción es un mundo, diferente a cualquier otro. Debido al mercado, pues, tiene una productividad muy escasa y nos encontramos con entornos muy poco colaborativos, digamos, que es un sector muy cíclico con el Producto Interior Bruto del país. Ahí podemos tener un pequeño ejemplo. Todo ello, pues, digamos, que lo forma a nivel estratégico como un sector, digamos, que es un océano rojo, todo lleno, digamos, de competencia y un sector muy complicado. Más en concreto, el subsector de la ingeniería, pues, lo podríamos englobar, sin embargo, dentro del sector terciario, digamos, porque forma parte del sector de servicios. ¿En qué consiste la ingeniería? La ingeniería consistiría, digamos, en analizar, comparar, desarrollar estudios y proyectos que simulan la ejecución y el aspecto final de una obra que puede, o realización física o natural. Esto nos lleva, digamos, a que esta simulación, en realidad, significa una planificación temporal, una planificación presupuestaria y una definición con más o menos detalle del producto o del alcance que tenemos que construir. ¿Vale? Esto nos lleva, digamos, primeramente, digamos, a la tricotomía clásica de la definición de proyecto. ¿Vale? Y con esto de la definición de proyecto, yo quería entrar en la primera singularidad que tenemos en el mundo de la construcción. Todos vosotros, pues, conocemos, digamos, el proyecto como algo muchísimo más etéreo de lo que conocemos nosotros. Para nosotros, digamos, el proyecto, en primer lugar, es un documento. O sea, ya en el código técnico de la edificación, define el proyecto como, digamos, un documento. En realidad, el mismo código técnico, pues, lo define como un documento. En la ley de carreteras, también, igualmente, nos define los proyectos como documentos técnicos, jurídicos y económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, volvemos a la definición de proyecto como documento. Es decir, para nosotros el proyecto, ya desde la carrera nos enseña que es el documento, el tocho que directamente se redacta para la construcción de las carreteras, para la construcción de los edificios, etcétera. No obstante, bueno, perdón, en la ley de carreteras, incluso, pues, nos los abarca, como es lo que más tocamos nosotros, pues, tanto proyectos básicos o de trazado como proyectos de construcción. No obstante, pues, claro, tenemos esa singularidad con la denominación de proyecto que tenemos en el PMBOK, ¿vale? Como proyecto, digamos, con una concepción, digamos, más elevada como un producto-servicio o resultado único, ¿vale? Esa como primera singularidad que me gustaría mostrar. Después, como segunda singularidad, pues, me gustaría recalcar el ciclo de vida de los proyectos. En principio, conocemos todos los distintos tipos de ciclo de vida que pueden tener los proyectos. proyectivos, iterativos, incrementales, ágiles o adaptativos o cualquier tipo de híbridos. En la construcción tenemos, en realidad, digamos, un ciclo de vida muy, digamos, muy estandarizado, muy definido con los ciclos de diseño, de construcción y después de operaciones o mantenimiento, etcétera. Esto, sin embargo, pues, a mí me gusta recalcarlo porque, digamos, nosotros lo que intentamos es, digamos, dentro de cada, conceptualizando el ciclo de vida de las obras y las construcciones como algo, digamos, un poco más cíclico, digamos, comenzando desde el momento de la concepción hasta el momento en que se puede tener una rehabilitación o incluso una destrucción para volver a construir. se pueden pasar distintas fases y nosotros nos gusta pensar en que dentro de cada una de esas fases puede existir un proyecto dentro de ellos, dentro del diseño conceptual, dentro del diseño más detallado, dentro de la construcción, etcétera. Y digamos que podemos tener pequeños proyectos dentro de proyectos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, este es el segundo, digamos, la segunda particularidad que tendríamos en el mundo de la construcción en partícula. Nosotros, fundamentalmente, pues nos centramos en diseños conceptuales y diseños más detallados. Recopilando un poco el sector de la construcción, pues es un sector, como os he dicho, con muy poco glamour. Se trata, como bien hemos hablado, de hacer proyectos teniendo en cuenta su sentido más amplio con nuestros proyectos, es decir, con nuestros documentos de construcción. Se trata de ciclos de vida de los proyectos bastante rígidos, unos alcances muy bien definidos y incluso el propio diseño, pues a nosotros nos gusta considerarlo en sí mismo como un proyecto dentro del proceso de construcción, ¿vale? O al menos dentro de una pequeña fase dentro del propio proyecto, ¿vale? Nosotros, ¿cómo hemos aplicado todo esto dentro del mundo de la construcción? ¿Cómo estamos intentando casar esto con la metodología de APMI? Pues bueno, no ha sido fácil. Los pasos que hemos dado pues ha sido primero hacer un análisis de la situación existente, pues bueno, dentro de Giprosa pues había una serie de mapas, procesos, etcétera, así con una forma un poco más clásica, con sus indicadores, etcétera, todo muy, digamos, heredado de una filosofía muy antigua, pero hemos intentado dar un paso más y planificar una pequeña implementación de las mejoras que se pueden realizar en nuestros proyectos a través de la metodología APMI, ¿vale? Gracias a todos los grupos de procesos que existen, ¿vale? Con todo ello, pues hemos organizado la cadena de valor que tienen los proyectos y realizamos un pequeño plan no solamente para el tema de los proyectos, lo hemos implementado, digamos, de un modo bastante más amplio, pero bueno, nos ha ayudado bastante, incluso especialmente en el tema de la operativa de proyectos, ¿vale? Esta planificación, pues la hemos realizado, como os comento, aplicando la metodología del PMI y hemos intentado coger, digamos, partiendo de las características básicas que tenemos en nuestros proyectos, son proyectos con un alcance, como os comentaba, muy rígido, bastante definido, proyectos de duración aproximadamente de un año, son proyectos de diseño, pueden ser proyectos a lo mejor un poco más cortos, pero bueno, tomarlo como orientativo, costo, pues alrededor de millón de euros orientativamente, una gestión de la calidad bastante intensiva, una asignación de recursos bastante, de forma bastante discontinua dentro de las empresas, una gestión de la comunicación bastante intensiva con los clientes especialmente, una gestión de riesgos bastante descontrolada y una gestión de los interesados bastante nula. Esto, digamos, extendiéndolo, digamos, al sector de la construcción y, digamos, a las áreas de conocimiento más típicas del sector de la construcción como puede ser, pues podemos añadir que tendríamos una vigilancia de la seguridad y salud muy importante. Hoy en día ya es parte, digamos, de nuestro DNI, pero bueno, es algo que tenemos que tener siempre muy vigilante, igual que el medio ambiente. No obstante, hay unas carencias muy importantes en tanto temas de financiación como en tema de gestión de reclamaciones. Dando un paso más adelante, pues hemos intentado implantar las mejoras en los proyectos mediante la metodología PMI. Pues hemos intentado realizar, introducir las actas de constitución del proyecto, la identificación de interesados. Hemos intentado proseguir, digamos, implantando procesos de planificación. Hay que tener en cuenta que es una planificación escueta, ligera. Los proyectos, digamos, tienen una relativa, digamos, una vida relativa. Entonces, necesitamos una definición del alcance, digamos, relativamente ligera, un cronograma un poco más importante y después unos costos, un control de costes relativamente intensivo. El resto está bastante estandarizado en función de las empresas y es muy importante tener la línea base bien definida y también un buen fundamento para el seguimiento y control de los proyectos. Aquí podemos ver un pequeño ejemplo. Y por último, para el grupo de procesos de ejecución tenemos en función de las capacidades y costumbres de cada una de las empresas relativamente poco margen de implementación debido a las, digamos, tendencias poco colaborativas que suele haber y alrededor de nuevas tecnologías como pueden ser tecnologías BIM. Todo ello hace que dentro del seguimiento del proyecto hayamos conseguido en función de diferentes ámbitos de actividad pues los hayamos encontrado mejoras en mayor o menor medida. Con todo ello pues hemos tenido una serie de análisis y informes que nos han permitido una mejora importante. Dentro de los grupos de procesos de cierre pues hemos hemos encontrado importantes mejoras y son las que realmente nos han, digamos, nos han sorprendido más dado que se trata de unos procesos que provocan unas mayores mejoras sobre todo dentro de la organización de una forma más inconsciente. ¿Vale? Y por último lo que tenemos un poco más en proceso, en construcción, nunca mejor dicho, es el, digamos, la fase final que sería la recogida de datos de todos estos proyectos, digamos, evaluar los resultados y provocar una mejora continua, es decir, coger todos estos datos que nos reportan los proyectos, meterlos en la coctelera y saber qué resultado nos están dando y, digamos, cuál es el output que nos puede dar para futuros proyectos. Con todo ello, pues, las primeras impresiones que tenemos de la aplicación de esta metodología del PMI es, digamos, las dificultades que tenemos para involucrar la dirección en estas metodologías de PMI, no es fácil, es, lo más sencillo es entrar por el lado de la economía siempre, es muy complicado hacer llegar a conclusiones sin valores numéricos, para los ingenieros la verdad es que siempre nos cuesta un poco más, digamos, todos los temas de feeling, si no los damos a través de indicadores de algún modo, y la importancia relativa de la planificación, siempre es importante tener una planificación como línea de base, pero, digamos, hay que tenerla en cuenta, digamos, de forma relativa, siempre como, digamos, una orientación, y también recalcar la importancia de la ejecución y el control y seguimiento. Por último, pues, como os comentaba, el descubrimiento de los beneficios de los procesos de cierre del proyecto y, digamos, los beneficios corporativos que puede tener. Por último, por la integración a nivel de program management, pues, es un poco lo que tenemos en proceso de implementación. Con todo ello, ¿cómo vemos el futuro del diseño de las infraestructuras y de los proyectos en el mundo de la construcción? Pues, yo la verdad es que lo veo muy negro. Me gusta poner un poco esta diapositiva, pero, bueno, somos fundamentalmente unos optimistas redomas y la verdad es que nos gusta pensar bien y nos gusta sobre todo presentaciones como las que han hecho mis compañeras que la verdad es que nos dan un poco de optimismo y un poco de vida. ¿Realmente hacia dónde se dirige el sector de las infraestructuras y el sector de la ingeniería? Pues, en líneas generales a mí me gusta remarcar estos pocos puntos. En primer lugar, el BIM, las PPPs, la dicotomía entre metodologías LIM y metodologías ágiles, que después seguro que tenemos una interesante mesa redonda acerca de estos temas, Big Data, Smart Cities y transformación digital y nuevas tecnologías de la cual mis compañeros han hablado muchísimo mejor de lo que puedo contar yo. Sobre BIM, fundamental, es prácticamente el presente, ya forma parte de nuestra historia, especialmente en edificación no residencial, no tanto en infraestructuras, que se nos llena muchísimo la boca con el BIM, sin embargo, es complicado encontrar gente que trabaje de verdad con ello. El BIM en realidad es algo más que un modelado 3D que sale bonito en las fotos, es, digamos, parte de una metodología también. Yo creo que tiene mucha importancia en esto la gestión del proyecto y yo creo que en ese aspecto yo creo que deberíamos hacer un esfuerzo en intentar, digamos, penetrar mucho más con toda la metodología del PMP dentro del BIM y hacer un esfuerzo un poco mayor por intentar, digamos, asimilar el BIM con la gestión de proyectos de PMP. En lo que respecta a PPPs, Public Parade for Netships, resultan ser un marco, perdón, resultan, son las colaboraciones público-privadas y dentro del marco macroeconómico que tenemos ahora con una crisis importante de deudas soberanas se desmonta, se nos desmonta el sistema tradicional del pago estatal por las infraestructuras, eso que llegue Papa Estado y nos pague las carreteras, nos pague los ferrocarriles, yo creo que tiene los días contados. Digamos que surgen las PPPs en la que son una alternativa importante para poder dedicar recursos que siempre son necesarios para la gestión, tanto diseño como construcción y mantenimiento de las infraestructuras. Esto tiene digamos unos riesgos importantes frente a los recursos que se tienen que aplicar. Entonces esta dicotomía entre riesgos y recursos es lo que nos consigue nivelar un poco las colaboraciones público-privadas de tal manera que siempre digamos los recursos los pone el que asume los riesgos que mejor sabe controlar. Es un poco complicado explicarlo así rápido pero bueno a grandes rasgos. Estas PPPs son perfectamente escalables es decir no hace falta hacer grandes infraestructuras ni hacer digamos grandes maravillas se puede escalar en función de los riesgos y la financiación que se vaya a obtener y ya están implantadas en la mayor parte del mundo con éxito bastante importante salvo como siempre en España en la cual tenemos una rémora importante en el sistema concesional en el sistema concesional especialmente en las autopistas con la quiebra de las radiales y en principio en ciertos fracasos en la instauración de sistemas de pagos por uso aquí tenéis por ejemplo a modo de ejemplo una gráfica en las distintas opciones PPP en función de los riesgos que asume el sector público y el sector privado dando un paso más adelante y no quiero quitarles mucho más tiempo a mis compañeros que entran en la mesa redonda que tendremos después tenemos la dicotomía entre las metodologías Lean y las metodologías ágiles el sector de las infraestructuras en realidad es un mercado complejo es un oligopsonio a ver si lo digo bien en realidad digamos es un mercado en el que hay muy poca digamos la oferta está controlada por muy pocos actores el estado y las pocas administraciones que las que las generan son proyectos de gran volumen y complejidad y tienen una demanda variable y muy fluctuante entonces estos proyectos tienen que orientar hacia las necesidades del cliente que por cierto son pocos entonces ¿qué necesidades tienen? pues en función de las necesidades que tienen pues tendremos que aplicar unas metodologías u otras entonces a grandes rasgos las metodologías entendemos que deberían ser digamos las metodologías Lean deberían ser para los proyectos más clásicos tal y como hemos estado diciendo para digamos un alcance muy estable con una con digamos proyectos con cierta predictibilidad vale tanto en coste como en calidad no siendo necesario digamos especialmente la velocidad en la que se realizan los proyectos o en la que se ejecutan aunque el tiempo siempre es una variable muy importante tampoco es necesaria una gran flexibilidad en los proyectos y tampoco bueno y también tenemos digamos una problemática importante en cuanto al cambio es decir son proyectos muy susceptibles a cualquier cambio cualquier cambio puede suponer grandes problemas sin embargo en las metodologías Agile pues digamos podríamos decir que son proyectos con un alcance o digamos que nos permiten tener proyectos con un alcance menos definido una mayor tolerancia sobre los estándares que hay una gran importancia de la velocidad el factor tiempo sí que es clave en este momento ello nos digamos nos dota de cierta flexibilidad que a lo mejor no podemos tener en las otras metodologías se dota de gran importancia la comunicación y digamos que necesitamos un enfoque más colaborativo de todo seguro que en la mesa que tenemos después nos pueden ilustrar mejor sobre este tema el Big Data pues se trata de priorización y evaluación de proyectos fundamentalmente se trata también de modelados predictivos de infraestructuras supervisión mantenimiento de las mismas seguimiento del ciclo de vida control de suministros y grandes esfuerzos por la recopilación de información también está muy relacionado con la integración en las ciudades mediante Smart Cities y la base principal de todos los sistemas Big Data está relacionado con la geolocalización y las bases de datos espaciales tendríamos entonces predicciones socioeconómicas y financieras y digamos una medición y sigamiento de los procesos logísticos las Smart Cities relacionado con el Big Data que comentábamos antes pues digamos está potentemente relacionado con ellos precisa una mejora de la adquisición de datos de las comunicaciones un análisis de los mismos y siendo digamos entornos mucho más colaborativos y con ello obtenemos unos resultados pues como veíamos en la presentación anterior unos resultados importantísimos en temas de movilidad de servicios públicos de seguridad ciudadana eficiencia energética etcétera en digamos en resumen una mayor calidad de vida por último pues tendríamos otros aspectos como puede ser la impresión en 3D que ya forma parte del presente como hemos visto tiene una gran tendría una gran aplicación al maquetismo digamos en el mundo de la construcción y nos puede ayudar también a nuevas formas de producción de nuestras obras e infraestructuras podríamos hablar también del internet de las cosas también muy relacionado con el BIM y podría ser importante también para los procesos de diseño tendríamos también la realidad virtual y la realidad aumentada la cual nos podría ayudar de forma muy importante tanto en las fases de diseño como de construcción y bueno con esto espero no haberos quitado mucho tiempo espero haberos ilustrado un poco en el mundo de las de las infraestructuras y de la construcción y y esto ha sido todo muchas gracias como siempre preguntamos si tenéis alguna pregunta para Antonio antes de que se escape sí pero allí hay una no sé si alguien puede acercar ahí un micro ¿me acercas tú? aquí arriba ahí ¿ahora mejor? muy bien pues muchas gracias por la presentación muy bien me gustaría preguntar por el uso hoy en día y el futuro como ves las soluciones abiertas específicamente como interfaces abiertas y tal en los proyectos de de construcción pues la verdad es que dentro de los proyectos de construcción o sea nosotros fundamentalmente nos movemos en proyectos de diseño no hemos tocado muchas interfaces abiertas nosotros fundamentalmente hemos hecho nuestros pequeños pinos con digamos metodologías ágiles en algún en algún diseño digamos de alto nivel no no diseño no no conocemos las interfaces abiertas pues gracias pero investigaré sobre el tema alguna otra pregunta hay una pregunta por aquí espera hace coño el micrófono tengo aquí otro muchísimas gracias bueno Antonio muchas gracias por tu presentación soy Francisco Díaz trabajo en ingeniería economía del transporte social mercantil estatal que seguramente os conocerás lo primero que te quiero decir es que esto de las infraestructuras desde luego que glamuroso no tiene por qué ser menos glamuroso que nada yo lo más que veo en linkedin son fotos del t4 y de gente diciendo que está el t4 y esas cosas no es que sea menos glamuroso más glamuroso que otras cosas tiene su aceptación y sobre todo el que es ingeniero como tú pues tiene sus sus cosas bueno has dicho algunas cosas que me gustaría al menos aportar algo que te podría decir lo primero decía es que conoces a poca gente dentro de estos entornos que trabaje con BIM bueno yo sí que ya se presento algunos que creo que creo que pueden aportaros algo a vosotros pero sí que me respecto a las infraestructuras en la colaboración público-privada toda esta infraestructura que normalmente manejamos las empresas estatales no he visto una equivalencia dentro de esta propuesta que hacéis entre el PMP y la contratación pública porque bueno muchas veces nosotros entendemos el proyecto como un proyecto que después se licita al contrario que mucha gente que hay aquí que se dedica al IT que el proyecto es un es algo que tiene un inicio y un fin y se entrega el cliente lo recibe y ya está en tu caso el proyecto es algo que se licita y que lo tiene que ganar alguien para que se construya y no he visto una equivalencia en el proceso de licitación es decir en los procesos de contratación del PEMBO con los procesos pues contenidos en el CSP o eso ¿habéis desarrollado algo? No, no, no no hemos llegado hasta ahí en aspectos de licitación como siempre es la administración la que licita nosotros digamos que nos quedamos ahí nosotros entregamos nuestros diseños y no podemos avanzar más allá aunque queramos no podemos Si puedo aportar algo a esta pregunta el PEMBO empieza el día que se adjudica el proyecto es la casa del project manager sin embargo la extensión del PEMBO a la construcción que existe sí que habla de estos aspectos que el proyecto no se aterriza no aparece de la nada en un proyecto destacado de esta naturaleza ha tenido que tener una etapa de licitación y esa etapa puede ser un proyecto que a lo mejor es más grande que algunos proyectos de IT es decir en nuestro gran Biblia el PEMBO no pero nuestra extensión a la construcción sí se trata a este aspecto con cierto nivel de detalle Muy bien aquí hay una pregunta de Gustavo Sí leyendo un poquito en lo que hemos estado hablando de la colaboración público-privada e innovando un poquito en cuanto al tema de la propiedad efectivamente que también en los proyectos de infraestructura ya desde hace muchos años no solo se diseña para y luego se construye sino que muchas veces esos contratos lo que se hace es entregar un producto pero que la propiedad sigue siendo el que lo construyó y durante 10 o 15 años con unos precios por el servicio que está dando se termina pagando esa construcción al final la carga financiera efectivamente hay que ver quién la suple porque la avala el Estado pero tiene que haber una corporación de bancos ahí detrás que son los que soportan la propiedad pero yo he visto cantidad de productos o de construcciones en ese mercado que sí se ha innovado con el tema de la propiedad sobre todo porque no había dinero para pagarlo pero sí que se podía ir pagando los litros que pasaban por esa refinería los kilovatios que generaba por etcétera se ponía un precio y claro que el constructor sabía que le podía costar 12 euros el kilovatio ahora se marcaba 21 y con eso es con lo que iba pagando la financiación mal la construcción si tenemos en España incluso también o sea no todo lo que hemos hecho en España está mal quiero decir al revés tenemos muy buenas infraestructuras gracias a Dios y también tenemos muy buenas experiencias pero también hay algunas que han salido mal y de lo cual yo creo que estamos pagando un poco el precio pero también un poco opinión mía te he preguntado por aquí María Ángeles hola que tal bueno me ha encantado la presentación gracias que tú creas que no ha sido glamurosa bueno quería preguntaros cómo pensáis reaccionar con la llegada de las impresoras 3D las has mencionado pero creo que van a ser un factor importante de distorsión en cuanto a la gestión del proyecto porque se van a convertir en un factor en un elemento del proyecto y en cuanto a tiempos de entrega encarecimiento de costes etcétera también desde mi punto de vista digamos aquí te estoy diciendo mucho mi opinión o sea yo creo que el tema de la impresión 3D necesita mejorar mucho para digamos implementarse en el sector de la construcción o entrar de una manera mucho más disruptiva quiero decir estamos viendo que por ejemplo el coche eléctrico lo tenemos ya hoy en día pero y eso que digamos el mercado automovilístico se podría decir que es un mercado con mucha inercia el sector de la construcción también en un sector con mucha inercia necesitaría digamos una disrupción muy grande para entiendo yo para digamos que algo digamos una o sea la impresión 3D digamos se instaure yo sí que he visto o sea hemos visto ejemplos y cosas que están funcionando poco a poco me imagino que irán adelante o eso o una gran disrupción cuando dices una gran disrupción ilústrame lo que quieres decir que se inventara por ejemplo estoy pensando en muchas muchas impresiones 3D que se han realizado y no vamos nuestro material digamos casi siempre es el hormigón y hacer una impresión 3D con hormigón pues no es sencillo entonces una de dos o hay una disrupción muy grande y digamos tenemos un material o se inventa un material que digan realmente consiga una disrupción muy grande o en el sector de la construcción o yo veo complicado o a lo mejor va muy poco a poco y me equivoco pero bueno yo es como lo veo gracias muy bien pues ¿hay más preguntas o seguimos? me parece que no hay más seguimos entonces muchas gracias a vosotros bueno vamos con la última de las ponencias que bueno es una mesa redonda participan personas muy conocidas en este entorno como son Alberto Bulgaleta que es PMP y PMIACP Pedro Balsa que es PMP y miembro vocal de la junta directiva del capítulo Miguel Ángel Álvarez que es PMP Carlos Pampriega PMP y también miembro de la junta directiva y Miguel Tapia que me parece que no ha venido al final bueno somos cuatro entonces ah viene una persona que lo sustituye vale muy bien bueno pues podemos montar aquí arriba esa mesa redonda supongo que habrá que subir sillas porque no tenemos mesa ni silla así que qué está pasando aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver Bueno, Armando, no lo vais a necesitar. Eso no lo vais a necesitar. Esto no lo necesitaréis porque no hay... Lo dejo aquí. A ver, micrófonos, tenemos tres, sí. Tenemos tres, nos acompañamos con los tres, ¿vale? ¿Puede que está Alberto en la petaca? Uno de petaca, ¿te lo quedas tú? Muy bien, pues meto en el bolsillo. ¿Es tu bolsillo, verdad? Sí, y esto, pues, lo puedes poner aquí mismo, yo creo. No, es al revés. Espera un segundo. Es así, mejor. ¿Vale? Está apagado. Está apagado. Es que está apagado, me parece, el micro. Apagado. Sí. Ok. La luz roja. Sí, tienes que vender aquí, mira. Ahora sí. Hola. ¿Se oye, no se oye? Sí. Ahora un poco mejor, ¿verdad? Sí, me escucha. Sí, este funciona, parece. Muy bien. A mí también, ¿no? Bueno, pues, muy buenas tardes a todos. Comentaros, tenemos ahora una mesa redonda sobre agilismo dentro del entorno de construcción, que ha venido muy a cuento que tengamos antes la presentación de Antonio. Muchas gracias. Entonces, tenemos aquí cuatro participantes. Pedro Balsa es empresario y, bueno, es CEO de su empresa de Lipman y miembro del consejo directivo de ADEX. Y, bueno, ha estado implicado en proyectos de construcción, en gas, energía y lleva mucho tiempo, además, es PMP también. Y, últimamente, está enfocado en proyectos híbridos y ágiles. O sea, está aportando ese plus en esos proyectos. Tenemos el segundo lugar. Está aquí Miguel Ángel Álvarez. Bueno, es PMP desde 2008, es arquitecto y urbanista y, bueno, y es doctorando en la UPM, en el Departamento de Construcción y Tecnologías de Infraestructuras. Arquitecto. Sí, sí, por supuesto. Él es arquitecto, Carlos Pampliega, que también es arquitecto y, bueno, es muy involucrado en redes sociales. Además, es Scrum Master y participa muchísimo, es muy activo. También es gestión de riesgos y en gestión de proyectos. Es experto en ambos y, bueno, es profesor de gestión de proyectos y, bueno, participa en gran cantidad de eventos y en ponencias, en universidades y aquí en PMI. Y es muy activo en redes sociales. Seguramente es el que más conocéis de todos nosotros. Y Carlos Palma, que es... Bueno, estaba incluido al principio, ha habido un poquito de lío. Bueno, Carlos Palma es ingeniero industrial. Y, bueno, tiene certificación en SigSigma, en SPMP, PMI-ACP, Scrum Master y, bueno, su entorno principal de actividad es en la banca. En banca y en, perdón, en seguros. Y, bueno, es especializado en mejora que ante una. Entonces, sobre todo por la parte de Scrum nos va a aportar muchísimo. Y, bueno, yo voy a hacer de moderador. Soy ingeniero de telecomunicaciones, soy también PMI-ACP, la certificación de Agile de PMI. Y, bueno, estoy dentro de la iniciativa de agilismo dentro de PMI colaborando con ella. Entonces, haré de moderador en la charla de hoy. Bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias. Gracias a vosotros. Bien. Y, bueno, si queréis tomar asiento... ¿Solapa mejor? ¿Mejor ahí? Muchas gracias, Carlos. Bueno, pues yo me voy a sentar, que yo creo que va a estar mejor para que nos vea a todos. Y, empezando, bueno, Antonio nos ha hecho una presentación en la que la construcción en general ha sido un entorno bastante rígido. Y ahora estamos hablando de aplicar agilismo en la construcción. Primera pregunta y lógica. ¿Creéis que es aplicable el agilismo en la construcción? ¿Cómo es aplicable? Entonces, si quieres, empezamos por Carlos. Cuéntanos. Pues, efectivamente, la primera pregunta lógica es esa. Y, desde fuera, el que está metido en un entorno agil, como es mi caso, viniendo del sector de IT, pues, lo primero que inconscientemente te pide cuerpo es cómo se puede aplicar, ¿no? En el sector de la construcción, que tradicionalmente ha sido waterfall y ahora, pues, bueno, la tendencia es ir hacia una metodología híbrida y ahí es donde estaría la aplicación de agil, ¿no? En productos como la construcción, donde son productos monolineales sin retroalimentación, como es la construcción de una carretera, de un puente, inicialmente lo vemos muy complejo, ¿no? Pero si vamos al Agile Manifesto, pues, el Agile Manifesto nos enmarca cuatro principios básicos que los podemos aplicar a cualquier sector, independientemente de dónde venga. Si repasamos esos cuatro principios, nos daremos cuenta que son de sentido común y que los podemos aplicar a todos los proyectos, independientemente del sector. Repasándolos y muy rápidamente, por dar también paso a mis compañeros, habla de las personas y su interacción sobre procesos y herramientas. Pues, fundamentalmente, la comunicación. Si no hay comunicación y no hay un entorno colaborativo, pues, no voy a ser capaz de ser ágil, ¿no? El segundo principio habla de la colaboración del cliente sobre todas las cosas y sobre, por encima de un contrato, ¿no? Pues, la tendencia a tener contratos abiertos y no cerrados y establecer penalizaciones. Tercer principio habla de responder a cambios sobre seguir un plan. Pues, un poco también en la línea de lo último que comentaba Antonio, esa flexibilidad al cambio y atender las necesidades del cliente, ¿no? Y, por último, sobre todo, entrega continua. Entrega continua. Working software sobre documentación y burocracia. Pues, el poder ver producto cuanto antes y que el cliente nos dé su feedback. Entonces, estos cuatro principios que establece el Agile Manifesto, perfectamente encajaría en cualquier proyecto de la construcción y de cualquier sector. Esa es mi opinión. Doy paso ya. Yo creo que, haciendo un poco, moviéndonos un poco hacia atrás, la primera pregunta que tenemos que hacer es ¿cuáles son los drivers del sector de construcción? El sector de construcción es un sector históricamente de baja tecnología. Mientras que la productividad en los sectores no construcción ni agricultura ha crecido un 129% en los últimos 20-25 años, la productividad en el sector de construcción no solo no ha mejorado, sino que ha decrecido en el entorno del 19%, como un 0,4% por año. Es claro, el sector lo sabe, que tiene que tecnificarse. Esto es una visión macro y mundial. Si vamos a una visión española, las constructoras, incluso de residencial, ya no son estas empresas familiares de un emprendedor que consiguió generar un negocio. Eso no existe ya. Las constructoras son de grandes fondos de inversiones, de países como Estados Unidos o fondos árabes o de otros lugares del mundo, que te exigen metodologías, te exigen más rigor en el control de tus cuentas, más precisión. Si hablamos de la estructura de costes en residencial, históricamente la construcción era el 20%. Estos datos proporcionados por Gonzalo Cervera, director técnico de AELCA, una de las grandes constructores de España. Mientras que ahora son un 40%. Hace 15 años, si te desviabas un 10% o un 15%, al final te habías desviado un 2-3% del precio total y con un margen muy grande. Ahora ya no es así. Si te desvías, te desvías y puede ser que no ganes dinero. Pero antes había la idea mental de que si entrego tarde mejor, así sube más el piso. Ahora tampoco es así. A lo mejor pierdo la venda de la oportunidad y si no entrego el día que quería entregar, no tengo. En ese entorno hay que meter más metodologías. Metodologías que nos hagan ser más eficaces y eficientes. Y ahí está tanto el portafolio convencional de Waterfall como el portafolio de AEL. ¿Cómo entra AEL? AEL soluciona o aporta una parte de la solución que ha habido siempre de la dicotomía que hay en estos proyectos entre la planificación macro, el gran ganchar, lo que se pensaba centralmente en las oficinas de Madrid y lo que realmente se ejecutaba en la obra. O sea, nos permite hacer, vamos a llamar una planificación o una gestión de la obra. ¿Miguel Ángel? Sí, ¿se me oye? Bueno, la evolución de las metodologías de gestión de proyectos han seguido un proceso a lo largo de la historia bastante similar. Empiezan normalmente en la industria, van evolucionando y al final acaban en la construcción. Esto ha ocurrido con el Project Management, esto ha ocurrido con Lean Manufacturing y ahora ocurrirá con las metodologías ágiles. Yo veo que las metodologías ágiles son perfectamente asumibles en la construcción. Hay una serie de elementos para mí muy relacionados con el mundo Lean, como es el foco en las personas, como es la participación del cliente dentro del proceso, involucrar al cliente, que no sea alguien que está fuera del proceso sino que forma parte de él y de la toma de decisiones desde el minuto uno. Luego podremos hablar más específicamente de técnicas Lean Construction aplicadas al mundo de la construcción, que indudablemente son ágiles. Y luego pues lo que es lo que en este mundo se denomina el flujo transformación, es decir, que la concepción de una unidad que fluye en todo el conjunto del desarrollo de un proyecto. Antes habíamos visto el tema de lo que es el ciclo de vida. Bueno, pues todo esto en lugar de compartimientos estancos pensar en una evolución y una gestión evolutiva de todo esto. Entonces yo sí creo que hay una relación muy clara entre el mundo ágil y la construcción que creo que se irá incrementando con el paso del tiempo. Gracias. ¿Quieres añadir algo? La pregunta o el debate, si es aplicable, la agilidad al mundo de la construcción y de la arquitectura. Al libro que contaba Carlos me ha parecido muy interesante el manifiesto ágil. Y yo traía un ejemplo mucho más antiguo que el manifiesto ágil. Porque todos tenemos en mente el proceso constructivo, el proceso creativo de la arquitectura, de la arquitectura en mayúsculas, como algo lineal. Algo, hemos visto la estupenda presentación de Antonio de obras, como diría, que se merecen salir en las fotos, ¿no? Que no hay que desmerecerlo. Pero yo vengo aquí como arquitecto y Miguel Ángel Álvarez, también compañero, estará conmigo, en que el proceso creativo de la arquitectura con mayúsculas no es algo lineal. En el que pensamos que un arquitecto dibuja, planifica un edificio, planifica una obra de arte, una gran obra de arquitectura con mayúsculas y luego se ejecuta y ya está, ¿no? A lo largo de la historia de la arquitectura, la verdad que ese proceso creativo no es tan lineal. Es más bien más adaptativo, más iterativo, más de ida y vuelta que un proceso lineal, un proceso planificado donde alguien puede crear una planificación y luego ejecutarse sin cambios, ¿no? Todos conocéis la Catedral de Burgos. Yo vengo de Burgos, por eso saco el ejemplo. La Catedral de Burgos arranca en el 1221, en el siglo XIII, gótico, y termina, si se puede decir, termina en el siglo XVIII, todavía se podría decir que está en continua evolución, ¿no? La Catedral de Burgos, igual que cualquier obra que entendamos como arquitectura con mayúsculas, un proceso creativo, no es el resultado de un proceso, de una planificación, de una planificación fija que luego se ejecuta tal cual, sino que al final es un proceso en el que van conjugándose procesos culturales, económicos, sociales, etcétera, ¿no? Algo, una amalgama que a lo largo de la historia da como resultado, pues, lo que entendemos hoy como la Catedral de Burgos, el centro de las ciudades, etcétera, ¿no? Entonces yo venía como en el rol hoy de arquitecto, ¿no? Y defendiendo esa parte creativa, ¿no? De los arquitectos en el mundo de la construcción y que yo entiendo que no es tan lineal. Y en ese campo, sobre todo en ese campo especialmente, entra a jugar un papel importante el manifiesto, bueno, los principios del manifiesto ágil, todo aquello que entendemos como agilidad, ¿no? Como agilismo. Me parece, bueno, no sé, por lo menos yo en mi experiencia como arquitecto creo que en esa parte, sobre todo de diseño, ¿no? Y de creación es bastante, es muy, muy aplicable, ¿no? No tiene, vamos a decir... Si puedo, si lo vemos más utilitaristamente, este proceso no lineal de la creación de los planos del edificio, y recordando discusiones que tuvimos en Dubái en el International Project Management Forum en el año 2017, la gran preocupación que tenían estos señores de Dubái, como sabes, ellos trabajan a 24 por 7, está continuamente la obra trabajando, entonces uno de los problemas que tenían, porque para ellos ser capaces de hacer los planos rápidos es un problema, era que se hacía un diseño casi completo de una torre y llegaba el cliente o llegaba alguien y decía esto no, vale, y entonces había que empezar prácticamente de cero. Y entonces estaban pensando y avanzando en esa línea de que si utilizamos una metodología ágil, Scrum o Kanban con sprints, van a decir, bueno, esto es más o menos hasta dónde llega, ah, pues no es por aquí. Ya no has tirado el esfuerzo completo o casi completo, has tirado una fracción del esfuerzo. O sea que utilitarizadamente y desde el punto de vista de Time to Market, en la fase de concepción, yo creo que tiene un gran impacto. Es cierto que aquí en España probablemente el factor limitante no es hacer los planos, sino que te liberen el suelo, pero puede ser que en algún momento sí sea el factor limitante, por lo menos en el sector residencial. Bueno, muchas gracias a todos. Ha estado muy interesante lo de la Catedral de Burgos, o sea, es un proceso iterativo, más que lineal, muy interesante. Y bueno, tanto Pedro como Miguel Ángel habéis comentado, perdón. Ok. Y tanto Miguel Ángel como Pedro habéis comentado algunas de las técnicas o herramientas Agile. Habéis hablado de Lean, habéis hablado un poco de Kanban. Entonces, aquí la pregunta sería, bueno, ¿y hay técnicas Agile? O sea, ¿cómo creéis, qué técnicas creéis que son más aplicables a la construcción? Las técnicas ágiles que son más aplicables. Y en qué, si podéis poner algún ejemplo. Por ejemplo, pues Miguel Ángel, ya que lo has comentado antes. Sí, bueno, yo de hecho creo que estamos en un momento en el que incluso ya en España hay cosas que se están aplicando. Es evidente que la construcción en España tiene un esquema muy rígido, que tenemos todos en mente, que es el diseño, concurso, construcción, como fases estancas y separadas. El diseño lo hacen unas personas, luego se convoca a unos constructores que licitan una obra y luego esa obra se desarrolla. Este proceso se demuestra en la práctica que es muy ineficiente. Ese enfrentamiento de todos contra todos, porque cada uno defiende una parcela, falta de información entre los intervinientes, no conduce a un buen resultado. Y de hecho, pues los edificios siempre cuestan más de lo que están presupuestados o se hace más tarde que está previsto. Entonces, es evidente que hay que adoptar técnicas o metodologías que no son las que estamos utilizando hasta ahora. Y nos tenemos que meter en la cabeza e investigar un poco y ver qué se está haciendo en el mundo al respecto. Entonces, bueno, pues técnicas concretas que están vinculadas a Agile y que se están aplicando, ya se empiezan a aplicar en España, pues es, por ejemplo, Last Planner System. Es una forma de planificación, de planificación, digamos, inversa. Es decir, se empieza a planificar por la terminación, yendo hacia atrás. Y además es una forma de planificación colaborativa, en la que participan los subcontractistas, en las que participan todos los intervinientes en la obra. Y no solo participan, sino que además se comprometen. Se comprometen mutuamente a hacer un trabajo en un determinado tiempo. Y eso se está viendo que funciona. Que respecto al diagrama de Gantt, al que estamos tan acostumbrados, y que normalmente el problema fundamental para mí es que normalmente no se actualiza, pues Last Planner System es un sistema de seguimiento semanal, en el cual se ve lo que se ha realizado y lo que se va a realizar la semana siguiente. Y entonces, todo esto tiene mucho que ver con el mundo Agile en cuanto a participación de las personas, de las personas implicadas en la construcción, pero participación directa, opinando en la planificación, y en cuanto al ámbito colaborativo. Esto es muy importante. Y creo, por ejemplo, que ahí hay un punto de relación, y podría hablar de otros muchos más. Es decir, uno. Fenómeno. Muchas gracias. Gracias. Cuando comentaba antes del ejemplo que era más antiguo que el manifiesto ágil, me gustaría que el debate lo viésemos también en el sentido de ida y vuelta, de ida y vuelta respecto a la gente, los profesionales, que estamos en el mundo de la construcción, de la arquitectura y de la obra civil, y el mundo Agile, o el mundo del software, del desarrollo del software, etc. Y comento esto porque uno de los arquitectos que más había estudiado sobre esto que comentaba antes del proceso creativo de la arquitectura, era Christopher Alexander. Es Christopher Alexander, que todavía vive. Y lo comento porque es, yo creo, el único arquitecto que participó en unas conferencias UPSLA, Project Oriented Project, no sé si os suena, en el año 96, en respecto a por qué este hombre diseñó o creó el lenguaje de patrones, que es algo que en el diseño de software, en el código, en la ingeniería de software, es algo que está en el ADN de la ingeniería de software. Y lo desarrolla un ingeniero. O sea, perdón. Un arquitecto. Un arquitecto. Lo desarrolla un arquitecto. Tal es así que luego Jim Copley se inspira en Christopher Alexander para desarrollar todos los patrones organizacionales. Y de ahí sale mucha de la teoría que luego recoge Scrum. Scrum se presenta a la misma conferencia el año anterior. Es decir, a mí me parece curioso que hubiese esa relación directa entre la arquitectura, algo que está orientado a objetos, proyectos orientados a objetos, y la ingeniería de software. Y que al final ven y utilizan herramientas muy similares en cuanto al proceso creativo, en cuanto al proceso de crear software o crear arquitectura. Eso me parecía curioso. Y al final es que, cuenta Christopher Alexander, que igual uno de los puntos clave en este sentido es el tema de la colaboración, precisamente. Para crear proyectos, ya sean de software o ya sean de arquitectura, el hecho de poder contar con la colaboración de los clientes, de los interesados, eso es algo clave. Por eso no podemos ver la arquitectura sin el cliente, sin tener ese proceso colaborativo con el cliente, incluso con el promotor y con el constructor, ¿no? Que es básicamente en lo que se basa IPD, ¿no? Y lo que comentaba antes Miguel Ángel. Y eso es bastante antiguo, ¿no? Es algo que sea muy novedoso, sino que estamos hablando de hace más de 50 años ya. ¿Pedro? Sí, hablando, yo creo que a nivel un poco ground floor en lo que es la obra, yo creo que hay muchos tableros de Kanban para productividades. Es decir, para resolver esta discordancia que ha puesto el manifesto Miguel Ángel y que estoy de acuerdo que existe entre la planificación macro que se hace en las oficinas centrales de la compañía y luego la obra que no hacen exactamente lo que les han mandado. Entonces, eso se está, el tablero de Kanban da visibilidad a lo que se está haciendo. No es lo que te ha cogido el encargado y te ha dicho que hagas, sino ya se sabe quién lo está haciendo y por qué. Bien, arriba, Integrated Project Delivery, sin ninguna duda, yo creo que es un salto fundamental. Cuando yo entré en el sector de construcción, viniendo del sector de ingeniería, el modelo de contractual que usa el sector de construcción en general es complejísimo si tú lo comparas con los más estándares más típicos de ingeniería, que son o el EPC a fixed price, que es como comprar un coche. Yo quiero este coche, lo pago, lo compro y esto es. Cuando entras aquí, de repente te encuentras un diseñador, un promotor, un project manager de la propiedad, o sea, es mucho más complejo el proceso. Que el Integrated Project Delivery, y como Carlos dice, es muy bueno ver cómo unos sectores, cómo se usan cosas en unos sectores para aplicarlo al tuyo, en cierto sentido, viene al concepto que se usan grandes proyectos de ingeniería de Open Book. Es decir, empezamos a trabajar en conjunto la propiedad, vamos a poner técnicas reunidas, acciona, con un cliente grande, Repsol, Aranco, el que sea, British. Vamos avanzando y tú me pagas todos los planos, todos los estudios, todo lo que... Entonces, en un momento dado, dice, vale, ya creemos que tenemos claro lo que queremos hacer en conjunto. Ahora vamos a hacerlo, y ahora sí, hago un fixed price y lo adjudico. Entonces, estos entornos colaborativos, porque si haces un entorno competitivo, un entorno de penalizaciones, un entorno... Pues, ¿qué ocurre? Que me voy a la licitación, se lo adjudico al que pone el bot online, como decían los americanos, al que va más bajo, porque al final todo vale, te llama el de compras y todo vale, al final todas las ofertas técnicamente son suficientes, se va a la más barata. ¿Y qué ocurre? Que el que es más barato muchas veces no es más listo que el que es más caro. Simplemente se lo quiero adjudicar y luego con la idea de que te va a esperar a lo largo de la vía del proyecto. Entonces, estás haciendo un ejercicio de autoengaño, ¿no? O sea, yo se lo adjudico a este, que sé que luego me va... Y en este precio, que luego sé que no me va a costar esto. De ahí también ha habido los grandes problemas que han tenido las constructoras españolas, en algunos casos, en algunos entornos, cuando han querido aplicar el modelo en países como Arabia Saudí, Dubái... Lo cual hay cinco abogados por cada ingeniero. Entonces, esto de que vas a cambiar tú... Y que ahí, no, es que la arena del desierto no tenía en cuenta. Pues no lo siento haberlo tenido en cuenta. Entonces, es mucho más... Y llegar a... Si habéis visto estos contratos, que los habréis visto muchos de vosotros, es que es un libro. O sea, es casi imposible de manejar. Hay que ir a contratos mucho más sencillos, más cortos. Muchas gracias, Pedro. No sé si quieres tú añadir alguna cosa, Carlos, respecto a herramientas. Sí, bueno. También al hilo de lo que comentaba Pedro, pues bueno, alinear precisamente uno de los principios del Agile Manifesto que comentaba al principio de Customer Collaboration over Contract Negotiation. Entonces, la tendencia a contratos abiertos o fixed price, donde a medida que te voy entregando producto, pues vamos negociando en un entorno colaborativo con el cliente y vamos fijando precios de bloques cerrados. Entonces, obviamente, pues vemos el paralelismo también con el Agile Manifesto. Muchas gracias. Pues muy interesantes todas las apreciaciones, ¿cierto? Queríamos dar un poquito de margen a la gente que asistís. Entonces, si queréis alguno hacer alguna pregunta. ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Tenéis alguna cuestión? ¿Sí? Sí. Toma. Sí, hay. Yo soy optimista, o sea, soy arquitecto y creo que BIM va a abrir un poco las puertas a que pueda entrar todo esto. O sea, creo que trabajamos en un sector o es un sector muy artesanal y sigue siendo muy artesanal. Habéis dicho, no sé si has sido tú antes, que trabajamos con, seguimos trabajando con personal poco cualificado y mi pregunta es en qué punto de la transformación digital veis al sector en general. O sea, yo creo que cuando entre BIM, cuando ese entorno colaborativo exista realmente generando ese prototipo, de ese producto que queremos construir entre todos, yo creo que Agile va a ser básico, o sea, va a ser lo que nos va a ayudar. Sí, bueno, evidentemente BIM es una herramienta fundamental para todo esto, fundamental. El hecho de que todos los implicados en una obra estén trabajando sobre un mismo modelo y además puedan hacer correcciones, puedan ver las interferencias de unos con otros, todo esto es básico, o sea, que para estos entornos colaborativos de gestión, BIM es una ayuda fundamental. Lo que pasa que en España por ahora BIM lo estamos entendiendo casi yo diría parcialmente. O sea, estamos entendiendo BIM casi casi como dibujar en 3D. No todo lo que lleva BIM consigo de parametrización de lo que es cuando tú dibujas, que estás dibujando algo con todos sus atributos, con todo lo que conlleva y en eso yo creo que tenemos mucho que avanzar. Y luego otro tema sobre BIM muy importante también que nos afecta es que, bueno, pues esta se va a exigir la aplicación de BIM en la obra pública, todo esto, pero yo hago una pregunta. ¿Cuántos funcionarios, ingenieros, arquitectos de la administración española trabajan en BIM, entienden un documento BIM, entienden un IFC, tienen incluso tan siquiera programas en sus ayuntamientos, ministerios, etcétera, para poder analizar y valorar proyectos redactados en BIM? Porque pedir que se redacten proyectos en BIM, digamos que es relativamente fácil. A los que estamos en la calle, pues por la cuenta que nos tiene ya nos adaptaremos. Pero yo pregunto a la administración para cuándo. Yo creo que a nivel de los técnicos, de los que, por así decir, estamos en la calle, de las ingenierías, de los que tenemos que ganarnos las patatas con esto, como decía Antonio, haciendo proyectos, pues evidentemente si nos dicen que los tenemos que hacer en BIM, pues los tendremos que hacer en BIM. Pero a la administración y a otros niveles de la gestión en general no está actualizándose. Se trata simplemente de, por así decir, exigirnoslo a nosotros, pero no en paralelo hacer una gestión de dotación. Yo creo que en ese punto estamos y en ese punto vamos a progresar muy poco con BIM. Muchas gracias, Miguel Ángel. Si puedo aportar en el tema de transformación digital. He tenido la suerte de colaborar con algunas de las grandes constructoras del IBEX 35 en proyectos de este estilo de transformación digital. El primer gran problema que hay en la transformación digital en las empresas constructoras son los retornos. Los retornos de la inversión no son obvios en el sector de la construcción. Frente a los retornos que tú puedes encontrar en finanzas, en seguros, que son bastante claros. No ha habido tampoco una tecnología disruptiva que digas, es que ahora resulta que ya viene construido el edificio o el puente. No, no existe esa tecnología disruptiva. Entonces, estamos más atrás. Junto con la agricultura estamos los últimos. Y los que están arriba, pues son los que todos pensamos. Está arriba está el sector propiamente de tecnología, el segundo del que se saca Carlos, el sector de finanzas banca, luego industria. Y nosotros, pues, no estamos ahí. Es que es un hecho que no estamos ahí. Estamos abajo con muy poca penetración de lo que es la transformación digital. Muchas gracias, Pedro. Jesús, ¿nos da tiempo alguna pregunta más? Cinco minutos. Cinco minutos. Bien, ¿alguna más? Fájame. Joaquín. Hola, buenas tardes. Bueno, yo entiendo que las prácticas ágiles son especialmente indicadas cuando hay incertidumbre. Entonces, en ese sentido estoy muy de acuerdo con lo que decía Carlos del proceso creativo en el que tú tienes que plasmar en algo tangible una cosa que tu cliente tiene en la cabeza pero que no sabe muy bien lo que es. Y lo mismo, algo que tú tienes en la cabeza pero no sabes muy bien lo que es. Pero entiendo que también se puede plasmar en otras fases de la construcción como puede ser en, llamémosle, utilización o ideación de nuevos materiales o de nuevas técnicas constructivas. ¿Tenéis algún ejemplo concreto de aplicación en estos otros entornos? O en otras partes de la construcción. Pues ejemplos hay, ¿no? No sé si como dice Miguel Ángel son igual la anécdota, no la norma. Pero, aparte, durante el proceso constructivo hay un proyecto curioso porque se asimila mucho. Al final es un proyecto iterativo donde se va construyendo a través de una impresora 3D. El proyecto es 3D Canal Street, que es un proyecto famoso porque apareció en... Bueno, es la restauración de una de las fachadas de un canal en Amsterdam y se realiza con una impresora gigante 3D, que va imprimiendo partes, módulos, por así decirlo, de las fachadas y de las construcciones. Con lo cual, el propio diseño también es iterativo y es adaptativo. Se va, si puedes imprimir una cocina, un baño, etcétera, y vas montándolo, y por iteraciones vas añadiendo, adaptándolo al uso que el cliente demanda. Y es un proyecto totalmente ágil en la propia construcción, ¿no? Y eso es gracias igual a la parte de BIM, ¿no? La parte de transformación digital de la construcción sí que es verdad que es anecdótico. El tema de las impresoras 3D, como hemos comentado antes en las ponencias anteriores, pero, bueno, existen. Quiero decir que este proyecto utiliza la impresión 3D para construirlo. Y no es el único tampoco, que utiliza iteraciones y un proceso adaptativo durante el propio proyecto, durante la propia construcción del inmueble, de la casa. Airbnb acaba de lanzar este año un proyecto de casas prefabricadas o preindustrializadas que son adaptables a cada usuario, cada casa es diferente y es prefabricada. Y lo acaba de lanzar Airbnb con esa, no con la tecnología de 3D, de impresión 3D, pero con la filosofía de proyectos de construcción totalmente ágil. No sé si llamarlo Scrum, Scrum, pero totalmente asimilable. IKEA tiene un proyecto para este año con la misma idea de proyectos prefabricados donde tú vas a tener un pattern, por eso decía antes lo del lenguaje de patrones, vas a tener un patrón y tú te adaptas el diseño de la construcción de tu casa con esos patrones y vas a hacer tu casa prefabricada de IKEA de una forma iterativa, con Scrum. Eso durante el proyecto de construcción. O sea, me parece que, bueno, no es que sea igual la norma para todos los edificios que vemos habitualmente en la calle, ¿no? Pero que sí que se puede adaptar, ¿no? O sea, que sí que se puede utilizar. Y desde luego la tecnología, pasando por BIM y luego con todas estas transformaciones digitales del sector de la construcción, están dando posibilidades a que el proceso constructivo, aparte del diseño ya propio de la arquitectura, que el proceso constructivo sea muy diferente al proceso lineal al que estábamos acostumbrados. Ahora la verdad que construir puede ser otra cosa muy distinta. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, no sé si estamos ya un poquito fuera de tiempo. Entonces, muchísimas gracias a los cuatro. Me pareció una ponencia muy interesante. Os agradezco muchísimo la asistencia. Gracias a todos por atender. Sentimos no tener más tiempo, pero quería daros un mensajito final. Vamos a crear un grupo dentro de PMI Madrid de aplicación de tecnologías y metodologías ágiles dentro de la construcción. Entonces, ahí desarrollaremos mucho más. Habrá muchos ejemplos, nos meteremos más en detalle. Y está abierto a todo aquel que quiera participar. Habrá gente que esté involucrada principalmente en la construcción, que yo creo que le va a venir muy bien el conocer metodologías ágiles. Y a su vez, cualquiera que conozcáis metodologías ágiles y queráis aportar vuestra parte, creo que es muy interesante que los que estamos con una visión de distintos sectores estemos allí aportando nuestro granito y entendiendo a su vez la construcción. Entonces, sois todos bienvenidos. Abriremos brevemente, en breve, esa opción a todos. Y, bueno, muchísimas gracias. Os lo iremos comentando y se publicará en breve en PMI. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Bajad las sillas, por favor. Bajad las sillas, si no queréis. Bajad las sillas, si no queréis.